La vida que vivo yo La quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo Sin apoditos por igual? Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y esta es la banda de limón De don Salvador Lizar La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Tomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? ¿De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual? Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y arriba Sinaloa mi compa Es el la banda de limón Dicen que soy sinaloense oiga ¡Ánimo! Dicen que soy sinaloense Que tengo carros del año Mas mi esfuerzo me ha costado Si yo empecé trabajando Muchas veces pasando hambre Allá en el otro lado De muy chico fui muy pobre Y mis padres sin dinero Crecí con los pies descalzos Ni quien me diera una ayuda Ni siquiera un vaso de agua Todos me veían abajo Hoy ha cambiado mi suerte Y siempre me ando paseando No debo nada al gobierno Ando en mis carros del año Con mis amigos somando Disfrutando de lo bueno Y arriba Concordia Sinaloa Soy muy seguido A la tumba de mi madre Que Dios la tenga en el cielo Como extraño su cariño Los que siempre me acompañan Mi compa Pepe y el macho Que son mis fieles amigos Donde quiera me acompañan Y les brindo mi amistad Por ser sinceros conmigo Que sigan conmigo Sigan tocando la banda Para seguir trabajando Muy pronto se volveré A pasearme por la barri Y para seguir tomando Daba vueltas el molino Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores Qué cosas hacen los grandes Y por qué te hace un segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrara a la movida Daba vueltas el molino Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio No me lo van a negar Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco les presumas Que nomás tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino Y girando se quedó Como no le quise entrar Como no le quise entrar Esto me decía el patrón Cuando quieras te esperamos Tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino Daba vueltas el molino Daba vueltas el molino Y por cierto muy seguidas Unos por necesidad Unos por necesidad Y han entrado a la movida Otros por hacer dinero Han perdido hasta la vida Me gusta tomar y disfrutar la vida Quizá puede ser este último día Ando trabajando y cuidando mi línea Para mantener a toda mi familia Haciendo a la gente con una sonrisa Así sale ayuda para una caída Aunque ser fijado no entra en cosas mías Le doy más valor a las cosas sencillas Desde cero vengo para ser sincero Procuro el respeto antes que el dinero Pero puedo darme los lujos que quiero Y ayudo a mi raza cada vez que puedo Nunca me ha frenado aunque lo quieran muchos Lo que tengo claro se aportó que lucho Soy calmado pero no tolero abusos Aunque le regalo eso no lo disfruto Muchos consideran que soy arrogante Pero no se dan el tiempo de tratarme Digan lo que digan yo sigo adelante Ante todo soy alguien perseverante Me hice de experiencia gracias a los años Así fui subiendo peldaño a peldaño Sangre, sudor, lágrimas he derramado Esta es donde estoy vaya que me ha costado Falleron la pena tantos sacrificios Soy alguien distinto al de mis inicios Superarme se volvió un gran capricho Y trabajar duro es ser mi mayor vicio Si de algo le sirve aquí les dan consejo Luchen por sus sueños y llegar al lejos Yo sigo en lo mío pero satisfecho Porque no me falta comida en un techo Y arriba al Sinaloa mi compa Es el laván de limón Dicen que soy sinaloense oiga Ánimo Dicen que soy sinaloense Que tengo carros del año Mas mi esfuerzo me ha costado Si yo empecé trabajando Muchas veces pasando hambre Allá en el otro lado De muy chico fui muy pobre Y mis padres sin dinero Crecí con los pies descalzos Ni quien me diera una ayuda Ni siquiera un vaso de agua Todos me veían abajo Hoy ha cambiado mi suerte Y siempre me ando paseando No debo nada al gobierno Ando en mis carros del año Con mis amigos tomando Disfrutando de lo bueno Soy del mero Sinaloa Del pueblo del armadillo A donde voy muy seguido A la tumba de mi madre Que Dios la tenga en el cielo Como extraño su cariño Los que siempre me acompañan Y con papete y el macho Que son mis fieles amigos Donde quiera me acompañan Y les brindo mi amistad Por ser sinceros conmigo Sigan tocando la banda Que toquen mujer, mujer Para seguir la parranda Que sigan con la cosecha Firvan cerveza la raza Desde aquí hasta que amanezca Y ya me voy, ya me despido Me voy para California Voy a seguir trabajando Muy pronto se volveré A pasearme por la barri Y para seguir tomando Nada es imposible Cuando tienes la visión Nada es regalado Eso ya se demostró Me puse una meta Y la pude lograr No soy conformista Cada día con día vamos por más Nada es imposible Para subir de nivel Nada es suficiente Si se trata de crecer Tengo mil historias Que puedo contar Desde muy morrillo Empecé yo a trabajar Y ahí vamos poco a poco No me rajo Y pa' que sepa voy con todo En la chamba Tengo buenos resultados Y no crean que yo Lo hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco Y a aquellos que no les guste Pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento Desde mi vida en mis carros Me desestreso Por el malecón corriendo Y ahí vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero con paso firme Y bien seguro ¿Y es la original ¿Ven de limón? Casi nada, oiga Nada es imposible Vive la vida El millón Nada ser eterno Por eso disfruto yo Dinero va y viene Se hizo pa' gastar Cuando te hayas ido No lo vas a disfrutar Y ahí vamos poco a poco No me rago Y pa' que sepa voy con todo En la chamba Tengo buenos resultados Y no crean que yo Lo hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco De aquellos que no les gusta Pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento Desde mi vida en mis carros Me desestreso Por el malecón corriendo Y ahí vamos poco a poco En los corridos clásicos originales Se llaman los traficantes Es la banda de limón ¡Compárense! No podía pasar a Texas Porque el río venía bufando Eran unos traficantes Que formaban una banda Con ellos venía una dama Que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto Su caudal venía aumentando Cuando les dijo Ay, Yolanda Vamos a cruzar nadando El patero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Les dijo Silvano Guerra Con una voz muy opaca Llevamos 30 millones Y nos pagan Con migajas Y los que No la rajamos Somos los hombres De paga Y a unos pasiqueros Sinaloa Mi compadito Es el la banda de limón La de Don Chavalizárraga No se confunda Con las bolsas En la espalda Bien repletas De heroína Se lanzaron A las aguas Cubiertos Por la neblina Tres ahogados En el bravo Silvano Ganó la orilla Unos perros Rastreadores Encontraron A Yolanda Con tres kilos De la fina Bien atados A la espalda A León Bravo Y a Brunelas Los encontraron Los guardias Silvano Logró pasar Y logró entregar En su parte Pero cuando regresaba Lo pararon En el puente Como no sabía Arrajarse También encontró La muerte Siempre con mirada seria Siempre arriba en la cabeza Sin despidosas Y me navego yo Su apariencia No se engaña Y una super viento agrada En las cachas Trae grabado Al Mario Bros Como muestro A lo que salga Al pendiente A la ventaja Pre camino A donde quiera que voy Y el recuerdo De mis comienzos Me da mucho sentimiento Y agradezco A mis papás De corazón No tuve la buena suerte Pobrecito Así nací Batallando Fue mi infancia No me avergüenza Decir Que limpie videos De niño Pa poder sobrevivir Y cuando llegaba el frío No podía ni dormir Voy derecho en el camino De mis gustos preferidos Me gusta pasear en carro O en avión Cuando vamos a la playa O tal vez a las montañas En un racer Me acelera el corazón Donde quiera Tengo amigos Casas, carros, condominios Por mis hijos Doy la vida sin razón Con respeto Hacia la muerte En un momento De la suerte Muy tranquilos En la nave Llega el viejón Con trabajo Y con esfuerzo He logrado lo que soy A mi tío Le agradezco Por la chanza Que me dio Me despido Ahí nos vemos Pero nunca digo adiós Voy volando Hacia mi tierra Se despide el señor Oro Y puros corridos Originalos Oro Abra en la que lleva el hombre Porque ya llegó su padre No se me pongan enfrente Hijo de su china madre Perro que ladra No muerde Así me enseño Mi padre Dicen que me han de matar Andan los perros Ladrando Voy a darles un consejo No se anden atravesando En las patas del caballo Porque se los carga el diablo Me gustan las emociones Aprecio mucho el peligro Vale más que me respeten Y no se metan conmigo Porque después de pesar No atraviesen mi camino Soy un gallo bien jugador Ya les he dado la prueba Como no le temo a nadie No me gustan chingaderas Y ni que me las se la paga Lo mando a que traje tierra Me gustan mucho las viejas Y eso no hay que dudar He tenido muchas broncas Pero me las hace rifar Por ahí traigo un juguetito Que no me sabe fallar Que no me sabe fallar Muchos quieren que me lleve la chingada Pero no pueden contigo Se pelaron tres brazadas De frente no han de matarme Tienen que hacerlo a la mala Y arriba Y arriba Culiacán Sinaloa Amigo Es el corrido De Lamberto Quintero En la banda Limón Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo sigue una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero les dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Padre son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos herrinse Ahí quedaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron dos hombres Por esos mismos motivos Fuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Te hace falta estudiar Y hace falta estudiar De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba entre las sierras También el que la sembraba Cuando llegaron a un culto A un rancho en la madrugada Le preguntan a un viejito Dónde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que no se entregue la hierba El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la petaca Barrera se encuentra arriba Y ni con perros lo bajan Y qué bonito se escucha La banda de limón Ahí le va un chaval y zárraga Hasta el cielo Se escucharon los aullidos De todas fieras salvajes El jefe les dice a todos Yo mataré al que cerraje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales En las manos de una fiera Allá entre los matorrales Donde se encuentra Barrera Que todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Decían que cargaba el diablo Se llama el corrido de Juan Marta Decían que cargaba el diablo Mentiras no traeba nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Cuál maleta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Que de cien Vidas que debo Con una La estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar La vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Y me despido Pero les dejo La carta Para que Sigan cantando El corrizo De Juan Marijal Se me Amaneció Otra vez No sé Qué me está pasando Entre perico Y perico Paso las noches Tomando A veces Siento que caigo Y a veces Que ando volando El día Que me muera Yo Quiero morir En avión Con el motor Alterado Va a sentir El arrancón Porque dicen Que en la altura Es bonita La emoción La muerte Me anda buscando No me la voy A esconder Por el contrario El encuentro Sé que me va A comprender Y que Me dará Licencia De ver Otro Amanecer Las cantinas Que hay aquí La recorro Sin parar Con el iPhone En la bolsa Que no deja De sonar Porque hay muchos Compañeros Que también Quieren volar Los que sepan De estas cosas Sé que me están Entendiendo Y los que no Las conozcan Poco a poco Irán sabiendo Que en este mundo Tirano Mucho más Se está viviendo La muerte La muerte Me anda buscando No me la voy A esconder Por el contrario El encuentro Sé que me va A comprender Y que Me da la licencia De ver Otro Amanecer Contra tantos Pistoleros Que de Acapulco vinieron A darle muerte A Macario El del rancho Ganadero Cuando llegaron Al rancho Como no los Conocía Señoras Somos agentes Agentes De policía Les contestó La señora Mi esposo Se acaba A ir Pase pa' Dentro Señores Ya No tardará En venir Cuando pasaron Pa' dentro Se quitaron Su sombrero Demostrando Demostrando A la señora Que eran Unos Caballeros Luego Que lo ven Venir Uno Al otro Se sonrió El dinero Está en la bolsa Este tigre Ya cayó Pero nunca Se fijaron En tan Humilde Señora Por la espalda Les dio Muerte Con Una Metralladora Desea Don Macario Leiva Venga Mi esposa Querida Si no ha sido Su valor Estos Me quitan La vida Y así Termina La historia Dialla Del rancho Las hadas Se acabaron Dos pistolas De esas Que matan Por pagar De esas De esas Que matan De esas Que matan De esas Que matan De esas Gracias.